El productor espera llegar a un arreglo con la televisora de San Ángel, aunque aseguran que ya no quiere hacer ahorita otra temporada de la serie Nosotros los Guapos. Desde hace 4 años, el productor Memo del Bosque, de 56, libra una dura batalla contra el cáncer. Primero en 2016, le diagnosticaron cáncer linfático, el cual superó con quimioterapias, pero el año pasado le detectaron linfoma de Hopkins y tuvo que ser sometido a un riesgoso trasplante de médula ósea. Afortunadamente, el productor ha logrado recuperarse poco a poco y ahora su salud va tan bien que ya hasta se le termina la exclusividad en Televisa a Memo del Bosque, produciendo el programa Minuto para Ganar VIP, conducido por Héctor Zandarti y que hoy se estrena por las estrellas. Sin embargo, su contrato de exclusividad con Televisa está a punto de terminarse y sobre lo que ocurrirá, platicó con el programa radiofónico Fórmula Espectacular. Tengo una junta con los ejecutivos de la empresa en un par de semanas y ya nada más que se realice la reunión, podremos vernos y platicar qué planes hay. Obviamente, la primera expresión de ellos desde hace algunos meses es Memo, tú no te mueves, sigues con nosotros, aquí queremos que estés, pero bueno, es importante platicar y ver qué es lo que quiero hacer como productor y qué es lo que ellos quieren, dijo. Sin embargo, los planes de Memo han cambiado y ahora más que interesado en seguir la misma fórmula en su carrera. El productor quiere arriesgarse con nuevos proyectos. A mí no me gusta hacer siempre lo mismo, sino sentir que voy creciendo y estar a otro nivel, ver qué otros retos me puedo poner. Entonces, platicaremos y esperemos llegar a algo. Y feliz y contento de seguir trabajando. Y es que de acuerdo a la emisión del Bosque, ya no quiere por el momento hacer una temporada más de Nosotros los Guapos, sino producir una serie o cine.